Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla y ya vamos a reaccionar al cuarto episodio de la sexta temporada de Poco no Giro Academia. En el episodio anterior tuvimos lo que parece ser la muerte de Twice. Me sigo aferrando a la más mínima posibilidad de que siga vivo, por favor. No tiene pinta, la verdad, no tiene pinta. Pintó bastante catastrófico el último episodio. Es de las pocas veces que un villano te sabe mal que muera, porque es que es como, no sé, como que no se le veía con maldad. Él era buena onda, simplemente protegía a sus amigos, quería gente que confiase en él. Es como, sabe mal, eh. Ha dolido, la verdad. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis hacer un miembro del canal, si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario, como en nuestro canal de directores, que os tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Ya, 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 ya estás entre fuego. La práctica no tanto. Hostia, guau. Pues sí que está muerto. Lo acaba de confirmar, David. pues sí que se le acaban las alas también está bastante jodido la verdad gracias vamos a disfrutando pero estás triste por ti entonces sí sí y y y y y y y y ¿Cómo cojones sabe el nombre? Lo revienta, ¿eh? ¿Pero va a matar a Hawks? ¿No, no? Espero que no. No, ni de coña. Me rayo muchísimo, ¿eh? Si lo mata. No, va a llegar alguien a ayudarle. Espero. 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 ¿Qué rabia me da cuando me dejan a medias? ¿Qué rabia me da cuando me dejan a medias? Sí, ¿podemos? Sí, ahora sí. Sí. Es que el don de Aizawa está roto, ¿eh? Sí. ¿Qué rabia me da cuando me dejan a medias? Hey. ¿Qué rabia me da cuando me dejan a medias? Sí. Sí. Ay, ay Es que está loca, eh, de verdad Es que está loca, está loca Es una loca Va directa Joder Joder, qué pesado Dios, cómo le dejo la pierna, tú Un boquete Vamos, hostia No va a quedar, no va a quedar persona Va full loca, eh Venga, a tomar por curo Tío, es que son asquerosos Dios Dios Oh, cómo está, eh Ay, no, claro, porque tú lo digas Ah, pues aguantado, eh Aguantado, aguantado Va a identificar a Izawa, ¿verdad? En plan, oye, es este el que Ya Sois demasiado listos vosotros, ¿no? Joder, es que Cuánto pestañea De nada ¿Por qué lo vas a descubrir tú? Joder Es que piensan demasiado, la verdad Sí, se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Joder Dale Vale ¿Pero y entonces? Es que no tengo palabras para lo que ha hecho esta persona, de verdad Ah, ¿no se ha roto? En la animación parecía bastante roto, eh Tiene que petar eso Escúchame No jodas Mirko Dios Falta medio Mirko Dios mío Lo que ha hecho es una locura Esta es loca No, no mueras Hostia, ¿crees que lo va a sacar? Ya está Hostia Es que igual lo saca antes de tiempo y ya está Sí Tiene que tener la pinta, la verdad Venga Venga, chicos No, no, no Dios Si lo saca Estamos Estamos jodidos Ojo Pero es que ya ha pulsado el botón No sé si Va, no Yo creo que no hemos llevado a tiempo, eh No Lo he despertado antes, eh Vamos a flipar Merecido Cuidado No, pero ahora palpitará No, mira, es que mira que contento está No sé si se está enterando de lo que está pasando Pero él está contento, la verdad Pero él está contento, la verdad Quítado Quítado Si está enterando de lo que está pasando La esposa Estamos Dos Bien Sonido 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 Ojo Ah, bueno. ¿Con borrar se refiere al don de Aizawa? Pues sí, ¿no? Es muy posible que se refiere a eso. Vale, aquí lo tenemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo de que le ha dado el don original y el seque de una copia y tal, se refiere al All for One. O sea, Shigaraki tiene el All for One. Ya, es una liada. Es una liada bastante gorda. Vamos a dejar la reacción por aquí. Espero que os haya gustado. Si queréis un comentario os agradece. Si queréis un like yo mismo, espero que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.